Ahora que me encuentro luego, me vengo a dormir Yo siento la gana, sabía, me dan ganas de llorar Milito Acapulco, no te puedo olvidar Lo siento en el medio, me dio de regresar Milito Acapulco, no te puedo olvidar Lo siento en el medio, me dio de regresar Es luego de Acapulco, no sé cómo volveré Aunque le voy un mes frente, siempre lo voy a contar Es luego de Acapulco, no sé cómo volveré Aunque le voy un mes frente, siempre lo voy a contar